A pesar de la imagen de democracia perfecta que refleja a Estados Unidos ante el mundo, un estudio reciente puede demostrar lo contrario. Los medios no esperaron para tildar de oligarquía al sistema político del país norteamericano. La causante fue una investigación realizada por los profesores estadounidenses Martin Gillens y Benjamin Page, que concluyeron que en Washington las decisiones se toman en torno al beneficio de la élite económica. Mientras tanto, los deseos de la mayoría, de clase media y baja, son ignorados o desplazados. Y es que según el periodista estadounidense Bill Moyers, esto se debe a algo más que una muestra de gratitud por parte de los políticos hacia aquellos que le ayudan con sus finanzas. Al final, el debate que plantea The New Yorker es sobre qué tan lejos ha llegado la influencia de los ricos y cómo debe denominarse al país, oligarquía o democracia.